Son las 6 de la mañana, 7 de la mañana en punto. A esta hora tenemos comunicación con el concejal Fernando Corce. Concejal, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es el balance que usted puede entregar sobre este debate, sobre el abejeato, el carneo que se está presentando en la capital de Arauca? Buenos días, Carlos. Un saludo para toda la audiencia que hoy sintoniza de medios digitales en Arauca y Colombia. De verdad que las conclusiones pues siempre prácticamente son las mismas de los debates. Que se va a tratar de mejorar las estrategias para lograr mitigar este flagelo que se presenta año a año en nuestro municipio de Arauca. Para mí pues es como a veces lamentable porque nosotros en los planes de desarrollo y los programas del gobierno nunca hay una prioridad en fortalecer la seguridad. Ya, entonces seguimos así desde el gobierno nacional donde hoy en día la seguridad no es la prioridad. El aumento de pies de fuerza también es una gran debilidad para nosotros pues porque los comandantes de estación, los capitanes y todo del ejército, la marina y la policía nacional pueden tener muchas las intenciones. Pero si no se tienen los hombres pues no podemos hacer nada tampoco porque esto no es a veces de unir esfuerzos sino tener con qué unir los esfuerzos. La secretaría de gobierno municipal y departamental deben de también aumentar su personal para trabajar en estrategias. Y más en el aviseato porque si esto se dice a controlar desde el comercio, desde los expendios de carne, a mantener un control más vigilado. Pues yo creo que esto va a regular mucho y va a comenzar a aumentar el sacrificio en el, primero que todo en el frigo matadero y también se va a mitigar que se presten para que las personas, los delincuentes, hurten o capten ganado ajeno para distribuirlo en las grandes, en la ciudad. Digamos, en los expendios de carne o las personas que lo compran casa a casa. ¿Por qué? Porque va a llegar un mayor contrario y no va a tener tantísima demanda ya que eso es lo que parece acá y lo manifestaba una persona ayer en el consejo y es muy real. Una persona oye un kilo de carne vale 24 mil pesos y si llega alguien ofrecérselo a 15 mil pesos pues lo va a acceder. Pero si usted se da de cuenta esa persona que vende ese kilo de carne a 15 mil pesos porque la red no era de él. Hoy en día una persona que venda un kilo de carne a 15 mil pesos es porque realmente recibe de él a estar regalando, está bajo pérdidas. Pues para que se dé cuenta los insumos y los gastos que se tienen ahorita en una finca son demasiados para crear un animal. Entonces nosotros pensamos que esto debe ser articulado. Para mí el debate sigue siendo las mismas conclusiones de los mismos debates de Carlos que llevamos prácticamente en ocho años que llevo como concejal. Las estrategias deben de mejorar desde la seguridad del gobierno nacional y las secretarías del gobierno. Deben de implementar estrategias y aumentar el presupuesto e invertir los recursos de la 418 muy bien. Lo decía y lo manifestaba el concejal citante que le entregaron una camioneta a Migración. Yo no estoy diciendo que Migración no la necesita, pero sí también escuché un ganadero pidiendo una motorizada para la base que tenemos en Cubarral. Creo que es una prioridad. Creo que a Carabineros se debe fortalecer. Creo que el pie de fuerza de los cuadrantes deben de fortalecer. Y para nadie es un secreto también que la movilidad hoy en Arauca no tiene convenio de tránsito. Y también eso también es algo que, aunque uno no lo crea, ayuda a regular todo este tipo de entre la inseguridad, entre la vigiato, ayuda a controlar. Oye, Arauca, cada vez el departamento no ha firmado el convenio. Concejal, usted tocó dos temas muy importantes, los del Fondo de Seguridad. Pero es que la aprobación de estos recursos del Fondo de Seguridad, tengo entendido que son entre las mismas autoridades que se va a un comité y ellos son los que aprueban. ¿No cree usted que aquí es donde deben de decir la policía o el ejército? No, mire, nosotros necesitamos unas motos para poner a funcionar cuando sea un pelotón en moto para la área rural, para tal sitio. Claro que sí, Carlos. Es que es ahí donde nosotros miramos que en su momento, cuando se está debatiendo, ellos debaten, así como nosotros debatimos los presupuestos, ellos debaten porque es un recurso que lo debaten entre ellos y priorizan sus necesidades. No podemos priorizar en estos momentos arreglos de locaciones internas, arreglos de infraestructura interna, del comando, de la estación, de la marina o del ejército, mientras que necesitamos aumentar el pie de fuerza o las garantías para que el pie de fuerza o la fuerza pública que ande en las calles tenga una solvencia. Yo estoy de acuerdo. Démosle más caballos, démosle más motos o vehículos que sirvan para esta parte donde nos ayudan a controlar. Pero también pienso que hoy en día el gobierno nacional tiene mucho que ver. El servicio militar ya no es obligatorio. Todos los días va a ser más débil el pie de fuerza en Colombia y no implementemos una estrategia. Y una de las cosas, aunque suene a veces, no es que suene de derecha o izquierda, la seguridad debe ser prioridad en todas las partes. De ahí inicia el desarrollo comercial, económico y productivo. Lo primero que uno debe tener es tener una ciudad de seguridad, planeación, inversión, activo y comercial de una ciudad, de un municipio, de un departamento y de una nación. Pienso yo que es lo prioritario. Ahí nosotros estamos fallando desde el gobierno nacional, departamental y municipal. También tenemos unas líneas. Usted sabe que para los planes de desarrollo se vienen sobre las líneas estratégicas del gobierno nacional. Entonces, la seguridad hoy en día es un segundo plano en Colombia. Y así vamos a seguir. Todos los días se va a deteriorar más la seguridad en nuestro municipio, en nuestro departamento y en Colombia, en el país. Otro tema que usted trata muy importante, concejal, es más control en los expendios de carne. Usted lo decía muy claramente. A la comunidad le llega a alguien a venderle un kilo de carne a 15 mil pesos. Pues claro que lo va a comprar que es más barato, porque es que en los expendios de carne no hay control. Yo he ido a preguntar, yo mismo he sido testigo. Va a preguntar un kilo de carne, lo están vendiendo ya en 28 mil pesos. Si no hay control allí, pues si no bajan un poco el precio, pues lamentablemente se va a incrementar más el contrabando de carne. ¿No cree usted que le falta más control por parte de las autoridades a los expendios de carne? Correcto. Usted no lo ha dicho mejor, Carlos. Ahí necesitamos. Pero eso le decía, los gobiernos no invierten, no están invirtiendo los suficientes recursos en la secretaría. Que en este momento le compete, que es redundante. La secretaría de gobierno debe, el alcalde, el gobernador debe aumentar el personal para que acompañe a las autoridades, como la policía, quien es que regula esto y hace los controles, digamos, que pueda entrar con secretaría de gobierno a darle control, primero, a los precios. Segundo, ¿qué compra y qué vende? Porque si usted va a una cancillería, no pidió dos reces, que dos reces pesen 300 kilos, pero en el mes se vendió, en ese que pidió dos reces vendió 600 kilos, dejó con los otros 300. Bien, usted a veces va a uno de expendios, o aparte de a comprar carne y pide cinco puntas de anca, bueno, y se las venden, cinco puntas de anca. Y uno se pone a preguntar, ¿cuántas veces se mete en el día o en la semana? No, dos. Saque la cuenta. Ahí nomás usted está diciendo, aquí está pasando algo. Aquí falta mucho más acompañamiento. Inversión en el tema de regulaciones y de control. Si nosotros comenzamos a invertirle, a mantener pendiente del comercio, regulado, visitándolo, no atropellándolo, pero sí visitándolo, esto genera de que las personas generen una conciencia de que deben de comprar legal y vender legal. Si nosotros también como Estado abandonamos, esto pues las personas hacen lo que quieren, lo que usted dice, ponen los precios que ellos quieren, el día que quieren amanecer a 28 mil amanecen, el día que quieren amanecer a 24 mil. Y no los estoy juzgando a los estrellos, sino que simplemente falta de autoridades como cuando tiene sus hijos y los deja hacer lo que quiere en la casa. Pues si usted no le dice nada, pues uno va cogiendo confianza y va aumentando cada día el desorden o de pronto hábitos que no son de nuestro régimen y cosas familiares. Entonces nosotros creo que la inversión en seguridad, la inversión en la Secretaría de Gobierno debe ser más el personal que debe tener Secretaría de Gobierno, es más. Pregunte cuántos funcionarios tienen Secretaría de Gobierno para esto. Yo creo que hoy en día máximo tendrá dos el municipio. Desconozco los departamentos porque poco visito estos sectores. Pero sí sé que el municipio debe tener muy poquitos que anden vigilando, supervisando. Desde ahí empieza el control. Claro, pedimos acompañamiento a la Policía Nacional por medio de la Polfa y todos estos sectores. Pero entonces nosotros tenemos que tener conscientes de que debemos invertir. Nosotros no estamos invirtiendo en la prioridad. Para hoy en día que se aproximan unas elecciones, creo que un programa de gobierno de los candidatos debe ser la seguridad. La seguridad debe de invertirse en el más dinero para que nosotros tengamos el respaldo de que tengamos plena fe de que lo que se vaya a producir se venda normal o también que lo que tengamos nos ayuden a cuidarlo. Y el Estado debe ser un deber del Estado, un derecho del Estado y un deber del Estado. Por último, concejal, también preocupa es la no reactivación del contrato entre el Instituto de Tránsito y la Policía de Tránsito debido a que todo el mundo anda como Pedro por su casa en las motos, en los vehículos. Ahí pueden estar transitando la carne dentro de los baúles, en bolsas, en moto y no hay ningún control porque las personas al ver que hay policía de tránsito le tienen pavor en salir. Claro que sí, la Policía de Tránsito siempre va a ser necesaria para el control, para la movilidad y para la seguridad de los ciudadanos. Créame que en esto hubo un accidente y una pérdida de una vida. Creo que de pronto si hoy hubiesen habido controles, no le estoy diciendo que fuera 100% seguro, cosas como esta no suceden porque a veces uno le da miedo salir en la moto de pronto en estado de embriaguez o andar por ahí porque sabe que el tránsito está. Y sucesivamente así uno a veces le agradece, uno es agradecido con esto de los controles porque hay ideas que evitan accidentes, evitan este tipo de cosas que por lo menos hayan controles en la ciudad y logren regular. El convenio de tránsito es necesario, la oficina de tránsito siempre, nosotros la construimos en el gobierno anterior cuando fui conceder en el periodo pasado y pues la hicieron, pues en algunas personas con iniciativas de la administración pues disolvieron este acuerdo municipal donde hoy padecemos, es la única capital de Colombia de los 32 departamentos que no tienen oficina o secretaría de tránsito. Esto es muy lamentable para la ciudadanía, no hay convenio de tránsito, no sé cuál era el empeño de la gobernación que hace con tránsito para no tener convenio, no sé, ya llevamos prácticamente ya seis meses sin tránsito en el municipio de Arauca, esto es grave, esto es algo que yo sé, la gente dirá no, vienen a joder, no, el tránsito ayuda a salvar primero que todo vidas, eso sí lo reconocemos, los fines de semana hay un control y segundo pues también ayuda al control de la seguridad, de este tipo, el abigeato, que cometemos a veces errores o de pronto hay un desmanejo pero todo eso es controlable y todo es manejable dentro de la articulación y de la armonía que puede haber entre los gobiernos, las instituciones que en su momento están respaldando este tipo de actividades. Yo pienso que nosotros comenzamos a tener más conciencia y más responsabilidad en el tema de la seguridad y la seguridad es con inversión, no es decir secretario de gobierno, policía trabaje, ejército trabaje, mientras que ellos no tienen sino dos funcionarios también. Eso es un llamado a las administraciones a que tomen partas en el asunto. Las prioridades en los planes de desarrollo también deben de ser la seguridad, la inversión se debe de aumentar para mantener el control, para darle un respaldo a los comerciantes, para darle un respaldo a los ganaderos, para darle un respaldo al turista, para darle un respaldo a toda la ciudadanía en general en nuestro municipio. Bueno, concejal Fernando Corce, muchísimas gracias por aceptar la invitación y la verdad que usted tiene mucha razón en todo esto lo que está pasando en la capital del departamento de Arauca.